Jim Optimus presenta Con Arcas Morelia se ubica en el tercer lugar de la tabla general por debajo de las Águilas de la América, situación que deja molesta a la escuadra michoacana. Llegar al liderato general es complicado por la apretada competencia en la parte alta, pero la plantilla Purépecha confía se den combinaciones de resultados para escalar a la cima. La verdad que el torneo está muy apretado en la parte de arriba y por los que quedan por calificar, así que, bueno, se está volviendo muy interesante. En nuestro caso, pues nos queda el partido que tú dices, partido importante contra Jaguares. Hay emoción porque empieza la fiesta grande de los morelianos y esperan llegar con motivación para hacer bien las cosas en los cuartos de final. Queremos llegar con un triunfo motivados a la liguilla, estamos trabajando duro para ello y bueno, sabemos de lo importante que viene, de lo difícil, y estamos como tío ya en momentos en que empieza el juego y bueno, poder dar un buen cierre de torneo. Además del resultado positivo contra Jaguares, el conjunto rojiamarillo quiere más contundencia en el ataque para aumentar la diferencia de goles a su favor. ¡Gracias!